Los tacos sin duda son la principal referencia gastronómica. ¿Cuáles son sus favoritos? Los de carnita. En realidad el árabe. Los del pastor. A mí me gusta más los de canasta. La tenemos buenas noticias. Podría comer de los que más le gustan o de los que usted queda, sin remordimiento. Recientemente la máxima casa de estudios de Puebla, La Boat, lanzó una lista en donde especifica la cantidad de calorías que aporta cada taco. Pero, ¿existen los tacos saludables? Sí existen tacos saludables, siempre y cuando se escojan los ingredientes adecuados y un adecuado método de cocción. Esta lista coloca a los tacos de carne asada como los más saludables, aportando 8 calorías cada taco. Le siguen los de pollo con 80 calorías y los de canasta con 97 calorías. Los más dañinos pueden ser los tacos con carne que incluyan la grasa del mismo animal. Tal es el caso de los tacos de birria o tacos de barbacoa, aportando hasta 235 calorías por cada taco. Así que ya lo sabe, puede comer sin culpa y sin remordimiento, siempre y cuando lo haga de manera responsable y consciente. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para Zed Puebla Noticias, Andrea Casco. Gracias. 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 Gracias.